Buenos días, mis amores. Espero que estén súper bien, que estén pasando un bonito domingo. Aquí les pongo, por favor, para que tomen la foto de las mañanitas, la segunda parte. Aquí la tienen. Y vamos a empezar. Les voy a dar el repaso de siempre, mis amores. Acuérdense que aquí tenemos, este es nuestro hexagrama que nos representa las seis cuerdas de la guitarra. Primer cuerda, segunda cuerda, tercer cuerda, cuarta, quinta y sexta cuerda. Estos numeritos de aquí nos van a representar el número de trastes. Estos son nuestros trastes y se enumeran primer traste, segundo, tercero, cuarto, etc. Y aquí vamos a ver, vamos a tocar siempre cerca de la barrita y pegar casi encima, pero no encima de la barrita, para que nuestro sonido sea muy limpio. Y comenzamos entonces, mis amores, aquí tenemos nuestro, empezamos con la tercer cuerda, tercer traste. Entonces tenemos tercer cuerda, una, dos, tres, tercer traste, uno, dos, tres. Y dice así, lo vamos a tocar dos veces. Después tenemos número dos. Aquí lo tenemos dos veces, tercer cuerda, tercer traste. Y ahora, en esta misma cuerda, vamos a tener el número dos. Aquí tenemos el número dos. Entonces, seguimos sobre la tercer cuerda y lo hacemos dos veces. Oh, muy bien. Y ahora nos pide un cerito. Aquí está el cero en esa misma cuerda. Quiere decir que lo hacemos al aire. Bueno, bueno, mis amores, vamos a retomar estas cuatro notitas, que es en la tercer cuerda. Recuerden que deben de ser muy pacientes para estar estudiando, ¿sí? Entonces vamos otra vez. Tercer cuerda, tercer traste dos veces. Ahí mismo, segundo traste. Y ahí mismo a la cero. Entonces vamos, listos. Y... Dos. Cero. Muy bien. Recuerden hacer varias veces sus ejercicios, lo que vamos tocando. Y ahora nos pide que nos vayamos a nuestra cuarta cuerda. Primera, segunda, tercera, cuarta. En el tercer traste. Uno, dos, tres. Aquí está su ubicación. Y tocamos una vez. Y ahí mismo nos pide el dos. Muy bien, mis amores. Y ahora vamos a hacerlo desde el principio. Entonces, tercer cuerda, tercer traste. Tres, tres. Luego ahí mismo. Dos, cero. Paso a la cuarta cuerda. Tercer traste y... Segundo. Entonces, desde el principio quedaría así. Y... Cuarta cuerda. Ahí mismo. Dos. Y ahora, tercer cuerda a la cero. Regreso a la cero. Ay, muy bien. Ya suena bastante bien. Lo voy a hacer desde el principio hasta ahí. ¿Listos? Y dice así. Y... Y cero. Muy bien. Seguimos avanzando y nos pide en la cuarta cuerda. Eso que ya tocamos, no lo vuelve a pedir. Tres, dos. Y vamos a agregar un tres. Está muy sencillo. Este treinta y dos de la cuarta cuerda nos lo pide otra vez. Tres, dos. Y agregamos otro tres ahí mismo. Entonces, va a ser bien sencillo. Cuarta cuerda. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, dos, tres. Lo hacemos despacito. Y... Tres. Dos. Ahí mismo. Tres. Muy bien. Ya suena muy bonito. Repito entonces este. Tres, dos, tres. Lo repetimos. Y... Muy bien, mis amores. Vamos desde el principio. Tercer cuerda. Está muy sencillo porque nada más estamos usando... Tercer cuerda. Cuarta, tercer cuerda y cuarta. Entonces, vamos. Tercer cuerda. Y... Perdón, me equivoqué. Me fui a la cuarta. Perdón. Es tercer cuerda. Ahí mismo. Dos. Cero. Ahora sí. Cuarta. Ahí mismo. Dos. Cero. Lo mismo. Tres. Dos. Tres. Muy bien, muy bien. Ya suena bastante bien. Ahora nos pide cero. Dos. Y después nos pide... Cero, dos. Y nos pide otra vez... Un tres. Ahí. Les voy a poner este. Para que no... Para que no haga sombrita. Así. Para que se vea clarito. Bueno, entonces vamos a... Tercer cuerda ya para terminar. Cero, dos, tres. Tercer cuerda. Una, dos, tres. Cero. Dos. Tres. Cero. Muy bien. Está muy sencillito este pedacito. Cero, dos, tres, cero. Muy bien, mis amores. Entonces lo toco desde el principio hasta aquí. Vamos. Tercer cuerda. Tercer cuerda, tercer traste. Tres. 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 Muy bien. Y para terminar... Cuarta cuerda, tercer traste. Terminamos con... Aquí tenemos cuarta cuerda, tercer traste. Uno, dos, tres, cuatro, tercer traste. Sería nuestra última nota. La vuelvo a tocar, mis amores. Y acuérdense que mi mano derecha debe de ir en la boca de la guitarra. Pero para que ustedes vean mejor, por eso estoy haciendo esto. Estoy acercando mi mano derecha a la mano izquierda. Entonces lo hago desde el principio y... Muy bien. Bueno, mis amores, pues entonces se los voy a tocar completo. Lo voy a quitar y voy a poner mi posición ya un poquito más correcta para que ustedes vayan bien, ¿no? Entonces ya, porque incluso me la cambié de pierna para que vieran mejor. Y vamos y dice su mano derecha aquí en la boca de la guitarra. Y ahora sí les voy a tocar. Aquí tengo el repaso de la clase pasada y ya cómo quedaría unido con la clase de hoy. Y quedaría... Y quedaría así. Y quedaría así. Y lo de hoy, aquí lo tengo, lo estoy leyendo. Muy bien, mis amores. Espero que les haya gustado su clase del día de hoy. Terminando las mañanitas, les quiero platicar cuál es la construcción de la guitarra. Les voy a explicar los tonos y los semitonos de la guitarra. Es muy interesante para que ustedes sepan cómo está construida nuestra guitarra desde la parte musical. Espero que les haya gustado mucho. Trabajen mucho. Estén relajados. Pasen un bonito fin de semana. Les mando un abrazo. Si les gustó, por favor, denle like y compartan. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal!